Chedi, cuéntame, de todas las mujeres son iguales, de repente cuando pasó todos los hombres son iguales, dijiste tú, bueno, aquí la vamos a hacer, pero se portaron bien ustedes. Sí, somos niñas buenas, es una película hermosa, estamos muy satisfechos, muy orgullosos de este trabajo, un trabajo como bien clean, bien limpio y feliz porque vi que la gente la disfrutó y es una película que a partir del jueves 31, la gente que vaya a la sala va a disfrutar de este tremendo, tremenda película. Ya lo sabes, una comedia diferente de situaciones y basada en una, en que el fuerte es sobre las relaciones de pareja, de nosotras las mujeres, como nos quejamos y como a veces quisiéramos que los hombres nos pusieran un poquito más de atención. Para mí fue un personaje muy interesante porque era una conjugación entre una dulzura, suave, muy soft, diferente a como yo soy casi siempre, que soy muy contestataria en el cine. Fue un personaje muy ligero, muy suave, muy bien llevado, pero también una mujer que estaba dentro de esa búsqueda de empoderamiento, me sentí muy contenta con este trabajo. La escena del traje de baño para mí fue un poquito complicada porque no era en una playa que yo estaba, todos los focos, el cruz, los técnicos, todo el mundo mirándome ahí y yo tuve que hacer esa escena. Fue la que fue un poquito más, cuando a mí me dijeron acción yo estaba como agachadita y digo, ¡ay, cómo subo, cómo subo! Porque uno siempre tiene su chiste de pudor, pero ya después que la hicimos bien, bien. ¿No hay retoque en esa imagen? No, digo, en video no se puede retocar imagen, él se puede, pero me dicen que sale muy costoso. Y yo como no soy diva, nunca tampoco exigí un retoque, eso iba a salir muy caro para la película. Sí, este es un proyecto interesante para mí, hace mucho yo quería hacer radio, pero como que nunca encontraba el espacio. A mí me gustaba ese horario que tengo y también de 5 a 7, conseguí este de 7 a 9, perdón, y me gustaba el de 5 a 7 también. Pero conseguí de 7 a 9, es un horario también muy competitivo, donde hay mucha audiencia. Y estoy contenta porque es una plataforma interesante y es primera vez que salgo como productora de radio. Cierto, bueno, figura así de peso, Elizabeth Ruiz, pero tengo a Fiume Gómez de Michel, que es actriz de cine y teatro, que es la gordita de la película, Los Paracaidistas. Y tengo también a Ana Correa, que ha hecho radio, pero es bajo perfil porque es periodista, pero es una mujer que cuando coge ese micrófono va a tener respeto y la admiración de todo el mundo, porque también necesitaba una persona que pusiera como la parte del peso, el equilibrio, porque yo soy la media charlatana, aunque también a veces voy a hacer mi enfoque en serio, porque todo no puede ser chelcha. El enfoque es que es un programa de humor para las mujeres, pero que los hombres no van a dejar de escuchar, no es excluyente de los hombres, es un programa de empoderamiento, es un programa de humor, claro, se va a relajar mucho, pero también se le va a dar orientación a la mujer, mensajes positivos, se van a llevar especialistas en las diferentes ramas, o sea que vamos a tener invitados y va a ser un programa interactivo, en donde nosotros vamos a estar buscando los puntos neurálgicos, qué la mujer quiere escuchar en la radio, qué la representa a ella, porque hay muchos programas como con un sentido un poco machista, que a veces nos golpean, entonces va a ser como un espacio, yo no dije feminista, ni pesado, ni de tratar a los hombres, pero sí donde la mujer se vea un poco empoderada y protegida por nosotras. ¿Qué es lo más difícil, levantarte temprano o va a ser el contenido? Más que el contenido, levantarme temprano, va a ser un caso, porque además tengo que estar al día, tengo que levantarme un poquito más temprano, leer los periódicos, no puedo estar en el aire, tú me dices, ay, pero mamá es un ñame, no, mamá es un ñame, ay, pero mamá vive en el aire, no, para que no me acero sento, se viene el crac, 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 leo todo, y entonces ahí creo que esa es la parte más difícil, levantarme temprano, pero es un nuevo reto y un nuevo episodio en mi carrera y hay que seguir labrando el camino, no nos puede estancar por miedo de que hay dificilidad en la vida, es fácil, a mí no me han llevado a mi casa, a mí me encanta, porque Chelsea me hace la conexión con un público muy joven, de hecho cuando yo quiero saber algo de lo que está pasando en el mundo, de la generación que va surgiendo, que uno a veces se va quedando chingata de Chelsea que me pone al día, que me dice, mami, mira esto, 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 así, porque ella siempre vive hurgando en el mundo de la juventud y ella está más conectada que yo, eso es indiscutible, en su colegio hablan de cosas contemporáneas a ella, entonces Chelsea me da ese clip para siempre mantenerme, aunque soy una doña mayor, siempre como una menorcita. Gracias a ustedes, señora, ya ustedes saben, todas las mujeres son iguales. Son iguales, de verdad, todas las mujeres. No, mentira, después yo te voy a decir una cosa, porque es que no somos iguales.